Bueno, pues la verdad, en primer lugar, quiero que mis primeras palabras sean para acordarme de la señora que ha fallecido hoy votando en el colegio. Lo mismo que he dicho en la sede. La verdad es que ha sido un acontecimiento que yo creo que, bueno, que además conozco a uno de los familiares que estaba en el territorio y quería que en nombre del Partido Socialista y de la Ciudad de Mérida trasladarle mi más sentido pésame. Y en segundo lugar, bueno, pues agradecer al pueblo de Mérida la confianza que ha tenido en el Partido Socialista. Esperábamos tener un buen resultado, pero tampoco una mayoría absoluta tan importante. Y en cualquier caso, lo importante es que yo quiero gobernar con la misma humildad con la que he gobernado estos cuatro años, escuchando a todo el mundo e intentando llegar a acuerdos con los partidos de la oposición independientemente del resultado. Así que, bueno, con humildad y con honestidad trabajar los cuatro años a partir de mañana mismo. Dice que no te lo esperabas. Bueno, no, esperábamos un buen resultado. Nosotros teníamos alguna encuesta que nos daba 12-13, pero con no tanta solvencia del mes de marzo. Pero bueno, en fin, esto al final son elecciones locales donde se valoran otras cuestiones, donde hay otra ponderación del voto, ¿no? Y bueno, ese ha sido el resultado y nosotros lo aceptamos, por supuesto, enormemente orgullosos de la confianza que ha depositado el pueblo en nosotros y vamos a devolverlo de verdad con el mismo afecto y gratitud con el que nos lo han hecho. Lo he dicho en la sede, vamos a gobernar para el conjunto de los vecinos y vecinas de Mérida, nos hayan votado o no, y espero que estos cuatro años sean muy fructíferos para la ciudad porque necesitamos seguir creciendo económicamente y generando empleo. ¿Y a partir de mañana qué? A trabajar, ¿no? Yo me preguntaba qué íbamos a hacer. Primero, empezar a elaborar un borrador del presupuesto, que llevamos tiempo sin haber podido, tres años sin presupuesto, y el último año hicimos alguno, pero sin tener las facilidades que queríamos convenientes. Vamos a trabajar ya, a elaborar el presupuesto, y luego el remanente positivo de tesorería, que son 5 millones de euros del superávit, pues vamos rápidamente lo antes posible en el mes de junio a convocar un pleno para poder en las IFES, en las inversiones financieramente sostenibles, poder acometer algunas obras necesarias de la ciudad y reducir dedo y amortizar, que es en el objetivo que estamos, el poder salir del plan de ajuste para tener más facilidad para atender los problemas de la gente.